Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera Ya que conocemos las ventas minoristas que salieron mejor de lo esperado Y el mercado lo tenemos así, mercados mixtos, planos, SP500, Nasda El que le esté yendo muy bien a esta hora es el Dow Jones con una ganancia por encima de los 500.1,44 después de todas estas cifras Ojo con las smoke up, ok, las smoke up están teniendo una jornada desde los datos de inflación interesante Pero aquí vamos con cuidado entrando, que no se nos olvide, ok, con mucho cuidado, smoke up muy resgadas Si, se están operando ciertas empresas con esto, pero no solo porque están en verdecito, porque están subiendo todos los días Significa que vamos a ir de uno, aquí tenemos el mapa de calor por sector del Ruse 2000 Todo verdecito, todo bonito, sector financiero, tecnología, también tenemos las industriales, muchos más transporte Aquí tenemos acá, Bejon, recuerda, es una compañía constructora de casa Aquí tenemos a Rivian, aquí tenemos a Lucy, muchísimas Estas sí las tenemos en el portafolio, pero no todos vamos a ir acumulando solo smoke up Por ahora, les está yendo bien con esto de que vienen los posibles recortes en los tipos de intereses La política que también está afectando los mercados en este momento, pero cuidado Con ese smoke up hay que tener muchísimo cuidado porque no sabemos hacia dónde vamos Que sí podemos hacer billetes, se está haciendo billetes, sí lo estamos haciendo Pero recuerda, cautela, nos estamos enfocando en compañías de calidad Claro que podemos especular un poco, pero no con todo nuestro portafolio Que no se nos olvide porque tener solo smoke up es muy arriesgado No sabemos qué compañía de estas se puede quedar en el camino Si tú estás operando solo smoke up hay que tener cuidado, ok Los movimientos en ciertas empresas de estas que nadie las quería ahí abajito Ya las hiciste, no vamos a ir a comprar esto porque está en FOMO, en verde y subiendo todos los días No, porque después vienen las correcciones Y recuerda que cuando viene una corrección las smoke up son castigadas Y mucho, así que cuidado, cautela si estamos operando smoke up Que no se nos olvide Seguido muchachos, vamos a revisar el barómetro Porque he cambiado muchísimo después de las cifras que acabamos de recibir De las ventas minoristas que salieron mejor de lo esperado Se estaba esperando un crecimiento en azul yacente de 0.1, ok Y sale de 0.4 La otra sin cambios, pero se esperaba negativo Y el barómetro lo tenemos así Probabilidades de la reunión de julio Algún cambio en la política monetaria 92.8% sin cambio, pero estamos viendo que para septiembre también se mantiene sin cambio Recuerda que después de los datos de inflación Esto estaba en un 80%, un poquito más, por encima del 80% De probabilidades de que se hiciera el primer recorte Ya a septiembre no se está viendo el recorte Se espera que se mantenga los intereses sin cambio Como lo estamos viendo acá Con un 92.8% No sé si aquí hay un problema en la gráfica Porque otra gráfica sí nos está indicando Probabilidades las tenemos cercanas al 100% De que se haga el primer recorte en los tipos de intereses Yo creo que hay un problema técnico Acá investen.com en esta gráfica Porque ambas tienen el mismo porcentaje La reunión de julio Y la reunión para el 18 de septiembre Esto debe haber algún problema Acá lo que estamos viendo en otra gráfica Es probabilidades de casi el 100% De que se viene el primer recorte En los tipos de intereses para septiembre También lo está viendo muchos trading El mercado también lo está viendo Así que para septiembre se espera muchachos ¿Ok? En un 100% el primer recorte Vamos a ver si esto ocurre Es lo que el mercado está pensando Es lo que los inversores están pensando No es lo que la Reserva Federal va a hacer Pero esto mueve ¿Ok? Al mercado Vamos a revisar nuevamente los principales cines Y lo estamos viendo ahí Mixtos En rango Ese pequeñito Nasdaq Y el Dow Jones Es que lo está haciendo mejor Después de las ventas minoristas Seguimos Vamos a las noticias Luego pasamos a los gráficos Las acciones de Bitcoin Stanley Caen después de que la gestión patrimonial No alcance sus objetivos Debido a la caída de los ingresos por intereses Además Banco América supera las expectativas Gracias a una banca de inversión Mejor de lo esperado Igual como lo hizo el día ayer Goldman Sachs Que lo de la inversión Todo lo que hemos tenido repunte El mercado Está ayudando a todos estos bancos Esto es lo que estábamos hablando muchachos De las smoke up ¿Ok? Que están subiendo Y que pueden seguir subiendo Pero hay que tener cuidado Si nosotros estamos haciendo billete ahí Excelente ¿Ok? No se dice que no podemos especular un poco Pero lo que sí no podemos hacer Es cargarnos De muchas smoke up ¿Ok? Saca ganancias Saca profit Eso es de entrar Y salir Que no se nos olvide Para Antircae muchachos Porque se le está bajando La calificación Y esto es lo que estábamos hablando Al principio muchachos De las ventas minoristas En junio Que son mejor de lo esperado Esto no significa Que la economía está 100% bien No No todo está bien Afuera muchachos El consumidor Lo está sintiendo ¿Ok? Por eso vamos con cuidado Vamos con cuidado Porque estamos en un mercado De sobrecompra ¿Ok? Ciertas empresas Que siguen estancadas Allá abajo Nos siguen dando oportunidad Pero las grandes Las que tanto nos gustan Siguen demasiadas extendidas Las grandes como Apple, NVIDIA Microsoft, Google Meta Etcétera Aún Demasiadas Extendidas Cualquier corrección 20 o 50 Significa oportunidad Y recuerda Te vuelvo a poner el mapa Nuevamente De las 12.000 de Rusia Mira esto Mira la diferencia Entre el SP500 Y la SESMOCAP Verdecito La mayor parte Verdecito Por cada sector Que tenemos En ese índice Muchachos Así que cuidado 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 Con las SESMOCAP Por favor ¿Ok? Nos vamos de una muchachos Vamos a comenzar Con Palantir Muchachos 28, 18 20 Podemos operar ¿No? 20 Aunque la mejor zona Está en la de 200 Sigue está en la de 200 A partir de esos 20 con 92 ¿Ok? Revisamos Una SESMOCAP Que lo está haciendo ¿Ok? En este momento Interesante Que es Upstart Verdecito ¿Qué está haciendo ahí? Sacando ganancias Unity también Se está moviendo Positivo Si tú agarraste eso A partir de los 15 A los 17 Si querés Sacas algo Sacamos algo De profit ¿Ok? Una que le fue muy bien En Osornis El día de hoy Fue a United Airlines Cerca de un doble techo Este es buenísimo Muchachos No hay No hay Ahí No se compra Yo no soy Todo eso Financiero Ni pretendo serlo Pero ahí No se compra Al menos que tú veas Oportunidad Y dices Mira ahí En esa resistencia Hay oportunidad para mí Adelante Brother Esto ya te lo digo Todas estas zonas acá ¿Ok? Se está moviendo Humana también Por simpatía Debería estarse moviendo Positivo Uf La 200 Te la dio 100% ya ¿Qué es la 200 para nosotros? Es oportunidad Para sacar ganancia ¿Qué vamos a esperar ahora Para humana? Rompimiento Apoyo en la 200 Y nos podemos Sir ¿Ok? Esta presenta también Ernie Pronto Signa Que te dio oportunidad A la A la 200 Estamos en resistencia También pegadito Esos 341 Saca ganancia Saca Profi Brother No te la dejes quitar ¿Ok? Seguimos Rivian Tú sabes que es otra Small Cap Que la tenemos Embaracito 17 Con 76 Ya está dentro Ya está dentro También tenemos A Lucy ¿Ok? Todo esto se está moviendo Verde hoy 380 Ya está dentro De Lucy SoFi También Una que está En el 2000 Tenemos A los 747 Pegado A los 200 ¿Qué haces? Saca ganancia Saca profit Starboard No sé si te está gustado Tenemos un rebote También en Starboard Quizás un rebote Para seguir retrocediendo Doble piso A partir de los 271 Otra que está En el doble piso O que estaba A primera hora En el doble piso Que lo sigue estando Es el Zona de oportunidad A partir de esos 100 muchachos ¿Ok? Celsius ¿Qué ondas con Celsius? Mira que Celsius Si te gusta 52 Puede ser Puede ser El curso bajista Cuidado con este curso La 50 con la 200 Zona de los 49 También hay que estarla Vigilando Muy de cerca Seguimos subiendo Si te gusta Celsius Cuidado Si te gusta Celsius Cuidado Y está interesante Ya a partir de ahí De los 52 Sería 200 Semanal Sería una zona interesante 35 Si una zona muy interesante El problema es que no sabemos Si la va a venir A retestear Tenemos a Unifor ¿Ok? La tienes rebotando También Tu operaste los 150 Va a sacar ganas En la parte alta De ese rango Supermarket Compute No estamos haciendo nada Bueno yo no estoy haciendo nada Ahí muchachos No sé si la estás viendo Como oportunidad A partir de los 60 Con 85 Cuidado si lo estás haciendo Siempre cuestión de riesgo Aquí nosotros estamos Manitos abajo Con esto ¿Ok? Seguimos McDonald's Como la tenemos El día de hoy A los 2.54 Buscándose a 50 Ya estamos dentro Ahí De McDonald's Mercado libre No hacemos nada Tenemos también Mastercap En compresión Vamos a esperar Que salga esa compresión Saco de aerolínea También en compresión Ya estamos dentro Revisamos A Lowes Que continúa Eso verdacito Con Deepo Debería estar también Verdacito Lo tenemos a partir De los 3.64 A esta hora Ya estamos dentro También De Home Deepo Robin Hood También verde Doble techo Operastes No Es 20 O 50 Continuación De movimiento Goldman Sachs Ya tocando Esos 500 dólares Después de los Sony Muchachos Buen impulso Muy buen impulso Para comprar No Es para acompañar O para sacar ganancia Ok Fastly También rebotando Por lo menos Un 4% Recuerda que Fastly Movimos esto Retrocedemos La agarramos En el doble piso A partir De los 7.14 Aproximadamente Onde sea Que la agarraste De los 7 dólares Ok Esto es moneda al aire Ok Junto Con la otra Que se me está Capando Compad Con esta muchachos Compad Ok Zona de los 12.65 Y A largo plazo Largo plazo Moneda al aire Smoke up Ok Smoke up Hay que tener Cuidadito Ahí Revisamos nuevamente A Macy's Como le tenemos a Macy's A los 16.85 Si queremos acumular Pues Sería un poco más abajo A mí me gustaría Un poquito más abajo No sé Si operaste El día a partir De los 16.16 Tenemos A Lululemon También En la zona De los 2.86 2.86 Lululemon Es un poco más abajo Que nos gustaría 2.59 2.52 O por lo menos El free value De los 2.78 Que sería una zona J.B.Jun Que está presentando Ernest mañana Mira Esta también Se le está godando Ahí la tiene Vamos a ver Si lo hace muy bien Mañana La 200 Sobre la 200 Para sacar ganancias Zonas siguen estando A partir de los 154 Brother Muy bien Tenemos 4 o 5 días consecutivos Esto en verde Ok J.B.Junt Si tú le agarraste Cualquier movimiento A la 200 Ahí donde está Antes de los journeys Porque no sabemos Cómo puede presentar Sacando ganancias Sacando profit Tenemos A Deer También En la zona De los 3.75 Vino a buscar cruces Lo que está haciendo Cuidado Que no va a ser Un retestado del cruce Para seguir Retrocediendo Dollar Tree A primera hora La teníamos En el doble piso A partir de los 101 Rebotando ya un poco Por lo menos Se está operando Pero con cuidado Con gestión de riesgo Que no se nos olvide Ok Disney también Rebotando un poco Ya la cogiste A partir de los 96 97 dólares Por acción Que ha estado interesante También Tenemos a Enfast Energy Ya la agarraste A partir de los 98 Por debajo de los 98 Siempre hemos hablado Por debajo de los 100 dólares Es una acción Que nos gusta Por lo menos Para especular Si tú la quieres llevar A largo plazo Pues vamos A largo plazo Siempre Con gestión de riesgo Ok Revisamos Las grandes También Como lo están haciendo A esta hora Google lo que buscamos Es 20 o 50 Amazon Apoyada en la 20 No sé si estás aprovechando Ese movimiento O buscamos La incursión A la 50 187 Siempre con cuidado Ok Apoyada en la 20 Ahí no hacemos nada Meta 50 La dio por fin 100% No sé si estás operando Igual Con gestión de riesgo Si no Buscaríamos La zona De los 452 La zona Que ya vino A respetar Por debajo Del lado Cierto Con un poquito De trampa A partir de esos 413 Ok Cualquier corrección Cualquier noticia negativa Que le afecta Sería nuestra oportunidad Tesla se mantiene En ese rango Formación posible Rango que está haciendo Que no ha podido Superar la resistencia Ojo con eso Ya van varias veces Con el intento Y no lo puede hacer Cuando lo puede hacer Es del día De las zonas Que es la próxima semana Ok Vamos a ver Cómo lo hace Si está dentro Presenta muy buenos números Buena orientación Pues estaríamos Acompañando Sacando ganancia Adobe No hacemos nada Tenemos Microsoft Penetración en la 20 No sé si te gusta La 50 Partidos 435 O buscamos oportunidades Mejor oportunidades Pegada a la 20 Semana 4 27 Estaría Nuestra entrada Envidia 126 Pegadito a la 20 Todo a la 20 Para envidia Primeras zonas Ok Si tú quieres Si no Vamos a la 50 O el gap Que tenemos ahí Ok 20 Continuación Porque vamos A favor de la tendencia Recordemos que en este momento Tenemos un mercado alcista Muy alcista Entonces vamos A favor No en contra A favor Continuación de movimiento Que nos puede fallar El movimiento que estamos entrando Si nos puede fallar Por eso Estaríamos haciendo otro Yo no lo haría pegadito La 50 Yo lo haría la penetración Hacia la zona que va Entre los 107 Y la zona de los 103 Siendo ahora Si es que envidia Viene a buscar Esa zona Ok AMD 176 Seguimos dentro TXM 187 Seguimos dentro ASML Que presenta mañana Primera hora 1067 También seguimos adentro Intel Estamos dentro Donde nadie le caría A los 29 Y a los 30 Qualcomm Seguimos dentro Bracon No sé si estás operando Esa 20 En continuación Recuerda que acaba De hacer el split Y este precio También es psicológico Buscaríamos la zona Que puede ir Este gap Que tenemos acá Muchachos Entre La 50 Penetración De la 50 Buscamos La 200 Análogo Seguimos adentro Alto más alto En este momento Micron Technology Yo me sigo gustando A la 200 Texas Instrument No hacemos nada Buscando ese doble techo También lo está haciendo Espectacular Amba Hay que seguir en movimiento O Hay que seguir en movimiento Son dos acciones Que viste Que se habían quedado Estancaditas Rezagadas Cuando toda la inteligencia artificial Estaba saltando Empiezan a despertar Paciencia Muchachos Hay que tener Nuestros activos financieros Si estamos en compañías Interesantes Y más que todo Pensando a largo plazo Airbnb En compresión No hacemos nada Allá arriba Tenemos a Netflix Que presenta el jueves No sé si te está gustando La 50 O esperamos los earnings Primero Si lo falla Buscamos la 200 Por debajo La 200 Si lo hace bien Pues ni modo Todos los que están adentro A sacar ganancias O a seguir acompañando Al movimiento Tenemos Uppoint Verdecito Por lo menos algo de rebote 184 Hacemos algo No sé si te gusta esa zona A ti No sé si te gusta Esa zona de compresión Ok Walgreens También empieza Por lo menos a rebotear algo Esto puede ser 20 Para seguir retrocediendo Siempre con cuidado Los bancos Lo están haciendo muy bien JP Morgan Banco América Que presentó muy buenos números 43 Muy bien City También Ha presentado buenos números Ok Y la otra que estaba presentando Morgan Stanley Que esta no lo hizo Bien Y teníamos una corrección Ok A primera hora A la zona de los 103 Y ya está rebotando Rebotando nuevamente Tenemos un mercado Demasiado alcista Demasiado alcista Ahora por lo menos La 200 Era una zona Ahí Para Para Morgan Stanley Ok Y es lo que estamos teniendo En el mercado Muchachos Se está moviendo Positivo Se está moviendo Bonito También estamos operando A Chipotle ¿No? Chipotle Siempre con cuidado Lo estamos subiendo ahí A partir de los 57 La zona de los 56 Zonas Para seguir acumulando De poco a poco Después del split Psicológico ¿Qué va a caer? ¿Qué importa? Seguimos acumulando Siempre con cuidado Es una empresa Que lo está haciendo Muy bien Ok Le tiramos También otra mirada A Nike Que Nike Sigue estando En zona de oportunidad Que hay que tener cuidado Ahí siempre Ok Revisamos A DJT Nuevamente En la mañana La tenemos retrocediendo Un pequeño rebote A partir del 67 702 20 O la 200 Si tú estás operando Ahí siempre Con cuidado Con gestión de riesgo Que no se nos olvide Ok Revisamos también A CBS ¿Qué onda es con CBS? CBS a esta hora A los 59 59 Ok Revisamos también También a HPQ Ok HP La tienes positiva Ahí 37 Es de 31 La presentación De Mbappé Puede ayudarle Un poco Recuerda Uno de los patrocinadores Del Real Madrid Y este mueve mucho Mercado También Ok Aunque Parezca Cosa que no le puede Ayudar a esta marca Posiblemente Posiblemente Ok Publicidad Muchachos Mercadotecnia Todo lo que se mueve Allá afuera Revisamos también A Tollbrother ¿Qué onda es con Tollbrother? Tollbrother Constructora de casa Rebotando Estábamos buscando La 200 Todas las constructoras de casa Casi tienen El mismo movimiento Es en la zona que estábamos buscando Ni modo No vamos a ponernos A llorar Dólar general No sé si te está gustando A partir de esos 127 Zonas interesantes Siguen estando a partir De los 5 Por debajo de esos 100 Si estás acumulando Gestión de riesgo Ok Que es importante Revisamos también A Ultra Bureau Muchachos Ultra Bureau La estás viendo ahí Rebotando Se encuentra Aún en zona Interesante Lululemon En zona Ya la hablamos Ok 278 Es lo que estamos buscando También revisamos A Hershey La zonita De los 188 Ya operaste La zona de los 182 Ahora Vamos pensando Para hacer otro movimiento Por debajo de esos 170 Para hacer nuestro segundo movimiento Nuestra segunda entrada Si tú estás operando Esa compresión 118 Siempre con cuidado Estamos un poco por debajo De las estimaciones Ok Un poco por debajo De las estimaciones Revisamos también A esta hora Compañías De energía Oxy Nada Chevro Nada Exo Movo Nada Esta es la 200 Valero Igual a 200 Tenemos Marathon Penetración Que la hizo Marathon No sé si te está gustando Partir los 162 O buscamos Zona de los 140 Porque esta zona Va a ser interesante Toda esta zonita Para Marathon Ok Tenerla en consideración Esto sigue siendo Alcista En la macro tendencia Pero cuidado Con petróleo Tenemos también Afan A los 210 Ahí es para sacar ganancias BNU También para sacar ganancias BP34 No sé si te gusta 34 O buscamos Zona por debajo De esos 32 dólares Gas natural Se vino Se tumbó Así que todas Aquellas operaciones Que se hicieron A partir de los 14 A partir de los 13 Sacaste ganancias A la 200 Sacaste Reduciste O saliste Completamente Si te daba Mucho dolor de cabeza Esto Ok Podemos penetrar Este doble piso Si podemos romper Estructura Y caer A los 10 dólares Así que Vamos con cuidado Con gestión de riesgo Aquí dependemos De como estén Las reservas llenas Y como esté El clima También Ok Muchachos La vamos dejando Hasta acá Ok Mercados así El S Pequinto Y el Nasdaq Después de las cifras De inflación Se mantienen Planitos Pero en barracitos El Dow Jones Ya por encima De esos 600 puntos 1,51 de ganancia La SEMOCAT Ya tocando 2% También tenemos Acá Déjame ver El S&P 500 Como Se ve esto En la gráfica Vamos a ver Si estamos alcanzando Un alto más alto Cerca Es posible Que lo hagamos El día de hoy En el transcurso De la jornada El Nasdaq Se mantiene Ahí en ese pequeño Rango Rango El S&P 500 También posible Rango Pauta plana Y mira El Dow Jones Broder Mira el Dow Jones Que es el índice Que estaba castigado ¿No? Cuando el S&P 500 Estaba ¿Qué se conoce Esto muchachos? Rotación Allá Y los bancos Que siguen presentando Buenos números Y es lo que está Elevando Impulsando Al mercado También Las empresas Que están presentando Muy buenos números ¿Ok? Bueno Las que están presentando Hasta el momento Falta otro grupo Importante ¿Ok? Revisamos la gráfica Quien presenta Hoy en la tarde Y pasamos a despedirnos Interactive Muchachos Presenta JB Hunt Vamos a ver Cómo lo hace ¿Ok? Son las dos compañías Más importantes Pinaco Tal vez Ahí también En el sector financiero Y mañana ASML Johnson & Johnson Elevangel Que hoy Se está moviendo Interesante También te la voy a poner Acá Elevangel Mira esto Moviéndose Por simpatía Con los de United Health ¿Ok? Esta te dio pegadito A los 200 Si tú agarraste Este movimiento Interesante Cualquier corrección En una compañía Interesante Pegada a los 200 En una tendencia Sista Es una de las mejores Entradas que podemos hacer ¿Qué penetra? ¿Qué nos importa? Seguimos acumulando Compañía de calidad Aplica esto No para las Escocap ¿Ok? Esto no aplica Para todo Muchachos Los mercados En este momento Se siguen moviendo Verdecito ¿Ok? Te pongo El mapa De calor Nuevamente Tenemos acá A las 2000 Te pongo a las 3000 De Russell También Aquí está un poco Más combinada La situación ¿Ok? Y te ponemos También El SP500 Que el SP500 Se está moviendo así ¿Ok? Números mixtos Si revisamos El Nasdaq También Lo buscamos Por acá El Nasdaq 100 Lo estás viendo así ¿Ok? Mixto Ciertas empresas Ciertas tecnológicas Se mantienen estables Estancaditas Ahí ¿Por qué? Porque han estado Demasiadas extendidas Y lo siguen haciendo Lo siguen Estando En una zona Que para Hacer movimientos Está complicado Por lo menos Movimientos de trading Es lo que Se está haciendo En este momento La dejamos hasta acá Que Diosito Me lo bendiga Cada uno de ustedes Que la sigan pasando Muy bien Nos vemos en la próxima Gracias por la confianza Gracias por estar ahí Siempre al pie Del cañón Cualquier movimiento En estas empresas Hacia abajo Significa O va a representar Una oportunidad Para nosotros Hasta la próxima Fuerte abrazo Bye 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 bye